Música Damos inicio a partir de este momento al programa David Listanazo Castillo tiene la palabra en su canal Buenevisión desde Piedecuesta Santander para Colombia y el mundo Como nos ven en el mundo infinitas gracias Dios les bendiga grande y abundantemente Digitel Conecta Toda la provincia de Guarantina hoy disfrutando de Digitel Es lo in, lo nuevo Que alegría, un abrazo para toda la provincia de Guarantina Y por supuesto Área Metropolitana, Lebrija, La Mesa de los Santos, etc. Nuestro canal en Youtube, el Face, las redes sociales y en cualquier rincón del mundo Ustedes pueden hoy observar, compartir, ver a nuestro invitado Diría el senador José Luis Mendoza Cardenal de estar con vida Es un general de cinco soles, dícese, dícese Es uno de los mejores abogados constitucionalistas que hay en el territorio nacional No en Santander, sino en Colombia Es temido Odiado Admirado Pero sobre todo Respetado en sus conocimientos Pues vamos a darle la bienvenida ¿En qué momento? Temas de palpitante interés Sé que ustedes van a estar de principio a fin muy pendientes Es el doctor Carlos Alfaro Fonseca Mi doctor, ¿cómo le va? Muy bien Gracias por esta invitación Como siempre he considerado que este es como mi casa Siempre soy bien recibido Y David, aquí para tus inquietudes y para tu amable teleaudiencia Usted la saca del estadio Siempre batea de hit O de honrón Siempre es un champion chip Quiero hoy como inducción No me perdonarían ustedes Que el constitucionalista Carlos Alfaro Fonseca No nos coloque en contexto Tema del día de moda Que va a generar que muchas cabezas rueden Doble militancia Para mí, que soy neófito e ignorante ¿Qué es la doble militancia? Por favor, con plastilina A ver, comencemos diciendo que la doble militancia Es de rango constitucional Así está presentada nuestra carta política En su artículo 107 Su desarrollo Como es de rango constitucional Es una ley estatutaria Que es la 1475 del 2011 Por reforma que le hicieron a la ley 1437 La ley 2080 Hoy en día Todas las nulidades De los alcaldes Gobernadores Y los corporados Como son concejales Diputados y congresistas Si es por nulidad electoral La resuelve únicamente La sección quinta del Consejo de Estado Que está integrada por cuatro magistrados Si es por pérdida de investidura Que solo procede Contra los corporados Lo conoce la sección primera Como órgano de cierre De la jurisdicción contenciosa administrativa Una vez terminadas Las elecciones territoriales Del pasado 29 de octubre Del 23 Se instauraron en todo el país Aproximadamente unas 500 demandas Contra alcaldes y gobernadores Y el 90% diría yo De esas demandas Fueron por doble militancia En la modalidad de apoyo Que está estructurada En el artículo segundo Inciso segundo De la ley 1475 del 2011 Y además en los artículos 28 y 29 De la citada ley Recuerdo como si fuese hoy Que cuando se empezó a hablar Mi doctor de doble militancia Escuchaba uno a veces voces disonantes Eso no pasa nada Pregúntenle al senador O ex senador Alexander Rópez Por ejemplo A Roy Barreras Al ex senador Pachón Al ex alcalde de Girón Etcétera, etcétera Para ponernos en contexto Doctor, ¿Por qué sabiendo Y teniendo de pronto Y teniendo de pronto esos ejemplos Esos antecedentes mejor? ¿Por qué no se desprudente? Creería yo Porque me parece que es más Que otra cosa De ser prudente A ver, lo que sucede Es lo siguiente En el caso de los alcaldes Y gobernadores Y diría también Que en los corporados Ellos en su anhelo Y en su deseo De conseguir ese cargo De elección popular Al cual están aspirando Y que le invierten Mucho tiempo Y mucha plata En campaña Se casan con Dios Y con el diablo Hágame el favor Y eso no se puede ¿Por qué? Porque Como ya lo expliqué En mi primera intervención En mi primer requerimiento Que me hiciste David Si tú vas avalado Por un partido X Y ese partido X Lleva Lista En el caso de las regionales Para la asamblea Y para el consejo Tú no puedes Apoyar Diferentes A los de tu partido ¿Sí? O por ejemplo En el caso de Del exalcalde de Girón Carlos Alberto Romano Ochoa Él iba avalado Por el partido verde El candidato para El candidato para la gobernación En esa época Era Leonidas Gómez Gómez Del partido verde Y en una reunión Este muchachito Carlos Alberto Romano Ochoa Se subió a la tarima Y pidió que votaran Por Ángela Patricia Hernández Hernández La ya fallecida Que se nos adelantó En el camino Él no podía hacerlo Porque ella iba Por cambio radical Ese videito Lo mató Él tenía partido Y candidato Su candidato Tenía partido Que era del mismo Luego ahí no había Margen de error Doctor me dice 500 y pico De demandas Aquí en Colombia Nadie se le niega Una demanda Discúlpeme el atrevimiento Y no se me delique Ni se me incomode Doctor ¿Cuántas de esas 500 y pico Presentó Carlos Alfaro Fonseca En el país Porque ojo Ojo El doctor salió De la circunscripción Departamental Ya fácil es Quien presenta La demanda En San Andrés Islas Carlos Alfaro Fonseca Quien está En Baupés Carlos Alfaro ¿Cuántas? A ver En alcance A interponer Una contra el gobernador De San Andrés Santa Catalina Y Providencia Que si se llama Nuestro departamento Insular Al alcalde de Providencia De ese mismo departamento Y al alcalde de Cantagallo Es decir Como dice Mi amigo Fernando Arga Mendoza Me volví interveredal Y aquí en Santander Instauré creo que Cuatro o cinco Entre ellas Macaravita La Paz Ahí fue Puchas Y tres más Sí Para evitar De pronto Que personas susceptibles Se sientan un poco Yo decía Ustedes Admirado Por todos Yo siempre escucho Ay pobrecito Alfaro Está detrás De esa creencia Otros Les he oído Hijo Madre Este Pero Muy respetado Hagamos doctor Ahí brevemente Sin dar nombres Porque El doctor Carlos Alfaro Para el Televidente En el mundo Usted que está Por allá afuera De las fronteras Patrias Él Presenta Demandas O sea Presenta demandas Pero también contesta O sea Si usted quiere Defenderse Para decirlo Literal También Por supuesto Él en condición De profesional Del derecho Lo hace Hagamos un breve Resumen De cómo le ha ido Porque Eso ya tiene Ustedes una colección Bueno Ya salió La demanda Contra la doctora Del municipio De De la belleza Qué belleza La señora Díaz Amado No recuerdo El nombre Díaz Amado Se presentó Una circunstancia Y en especial Me le regalaron La medida cautelar La saqué En febrero De este año Es decir Por ahí dicen Que la señora Todavía no se había Acomodado bien En su escritorio Allá en su despacho En el cargo En el cargo Y ya estaba por fuera Su señoría Por insuscripto Y sucede que Cambió de abogado Entonces consiguieron Otras pruebas Y echaron atrás La medida Cautelar La señora Juega reintegrada Y nos salió Ya la sentencia En primera instancia Desfavorable La perdí Hay que reconocerla Y Otra que salió Antier Allí para Aquí para la provincia Guarantina Sí para la CAS Para la CAS Sí señor Uy usted se especializó En la CAS Doctor Bautista Digo perdón Doctor Alfaro Sí por ahí Un colega suyo Sí señor Sacó un X Que antes llamaba Twitter Que Hace como 22, 23 años Yo había decretado Nula la elección Del difunto Reynaldo Bautista Quintero Que en paz descanse Que en paz descanse Se nos adelantó En el camino Y resulta que Yo advertí La situación Porque me buscaron Y me dijo La situación se abierta Porque fueron Las mismas circunstancias Que hace 22 años Aproximadamente Se dieron para Decretar Nula la elección Reynaldo Y ahorita La del doctor Raúl Durán Idéntico Es que Ellos Bueno Las personas Que aspiran A esos cargos Para no dar nombres Ellos se creen Que en ese momento Están como por encima De la norma ¿Sí? Y que no los Y que no Puede ser intocable En el caso Del señor presidente ¿Sí? Lógico Él es un aforado Él es el primer magistrado Del país Es un aforado Pero el hecho De ser aforado No quiere decir Que tenga un juez natural En el caso De que sobrepase Los topes De la campaña Lo cobija De acuerdo Al artículo 265 Y la ley 969 ¿Sí lo puede investigar La campaña? El Consejo Nacional Electoral No puede investigarlo A él como presidente ¿La campaña? La campaña Sí lo puede hacer Y está dentro Del marco legal Y no es para rasgarnos Las vestiduras Ni salir a decir Lo que no corresponde A la realidad Por eso Aquí somos Expertos en eso No ve con las niñas El torneo mundial Expertos Nosotros ya especialistas En endiosar A quien es un ser humano Común y corriente Las niñas por su edad A lo mejor No estaban preparadas Para tamaña situación Perdieron la humildad No entendieron Que era una selección Un deporte en conjunto Lo quisieron hacer individual Y hay los resultados Que no vienen al caso Pero más o menos Es la situación similar Mi doctor Carlos Alfaro Sigamos Porque la lista Es larga De los Que recientemente Usted demandó Bueno El gobernador De De San Andrés Santa Catalina Y Providencia Estamos Definiendo ya Haciendo el recaudo Probatorio La contraparte Es una desmaestrada La doctora Lucillanes Bermude Bermude Integrante De la sesión quinta Del Consejo de Estado Ha alargado El proceso Porque El status quo Le favorece Al demandado Solicité hace como Veinte de un impulso Procesal Todo el mundo Se pellizcó Ahora A esta desmaestrada Que le estaban Violando los derechos Fundamentales A los raizales Y pidió Que todo el expediente Fuera traducido A ese dialecto Con el criterio sano Digámoslo aquí De dilatar De alargar El status quo Correcto Ahí estamos En esa situación En el caso De la alcaldesa De Providencia Mañana miércoles Ya tenemos La audiencia inicial Que está presentada En el artículo Ciento ochenta De la catorce Treinta y siete Del dos mil once Vamos a estudiar Mañana Si hay Excepciones La debe La sala unitaria Debe resolverlas Mirar si Si hay presuntas Nulidades Manifestarlo Si uno ve O se avisora Que dentro Visto hasta ahorita Se avisora Una Una nulidad Para presentarla La fijación Del litigio Y Paso siguiente Cuáles son Las pruebas Para practicar En el caso De Girón Estoy Coayudando Ya presentamos Los alegatos De conclusión O sea Usted ahí Para evitar De pronto Malos entendidos El doctor No presentó La demanda Está coayudando En la defensa Para que Prosiga Continúe Y no vaya a tener Ningún problema El odontólogo Campo Elías Ramírez Yo creo Que en unos Cinco o seis días Debe estar saliendo Ese fallo Macaravita Ya presenté Alegatos Surata Ya presenté Alegatos Estoy defendiendo También A un amigo Suyo Diputado El hermano Del doctor Luzvin Joel Valero No me diga Que el doctor Arley Octavio Valero También está En ese Trancón Como se dice Si pero No es por doble Militancia Es por Porque el hermano De él Y es alcalde De acá Luzvin Joel Si está ocupando La USPED Que es la unidad Especial De servicios Penitenciarios Ya presentamos Los alegatos También Algo que ver Lo uno Con lo otro O sencilla Y llanamente El derecho Que le asiste A cualquier Ciudadano De impetrar Una demanda Es que Alega El demandante Que el hermano Es ordenador Y nominador A nivel nacional De gasto De gasto Si ordenador Y nominador Porque Él tiene Su propio Presupuesto Inclusive Ayer Antier algo Salió Una información Por ahí En los diarios Por el PAE De los Internos De las cárceles Si señor Ahí estamos Argumentando Que no es Ordenador Y nominador Un concejal De Puerto Parra Le salvamos La credencial Ya Está Al otro lado Al otro lado Se lo firmó Creo que El 20 O el 19 de octubre Del 23 Las elecciones Fueron El 27 Del 23 Perdón Él lo firmó En octubre 20 Del 22 Las elecciones Las elecciones El 27 Del 23 Entonces No creo Que no hay Ningún riesgo Tranquilo Allá en Puerto En octubre 20 Parra Honorable concejal Después de Dios Está usted En las mejores Hermanos Va a salvar La credencial Porque hasta ahora Van hermano Mío Ocho meses Y usted Cuánto invirtió Y cuánto gastó Y cuánto tiempo Le dedicó Y sobre todo La comunidad Que está a la expectativa Naturalmente Doctor Carlos Alfaro Fonseca Aquí Digo yo En el área Metropolitana Pues Esto demuestra Que no sólo El periodismo Amarillo Correspondía A los periodistas De prensa Radio De televisión Sino que A todos nos gusta Hoy con las redes sociales Que igual que informan Desinforman Últimamente Creería yo Que un alto porcentaje Desinforman Sí Ya De muy bajísima Credibilidad Muy escasa Credibilidad Por esa razón Pues se especula Que la demanda Del alcalde Del municipio De Lebrilla Que la demanda Del alcalde De la ciudad De Bucaramanga El pastor Jaime Andrés Beltrán Martínez Que la demanda También del vecino De Florida Blanca Porque tampoco Se la rebajaron Que la demanda De Girón Que usted está Que la demanda De Piedecuesta Que bueno ¿Cómo van Esas demandas? ¿Qué sabe? ¿Qué nos puede contar Usted doctor Carlos Alfaro Fonseca? Bueno Comenzando Por la de Lebrilla Creo que le dicen El profesor El profesor Por supuesto Es profesor Es el Cierno De un amigo suyo Norberto Vázquez Villarreal Que fuera Alcalde Hace un par de años Se salvó ¿Ya se salvó? Lo demandó Un abogado Que fue Jurídico El primer jurídico Que tuvo El exgobernador Richard Aguilar Villa Sí Pero Según el fallo De primera instancia Hubo deficiencia Probatoria Por doble militancia Y resulta David Que en la jurisdicción Contenciosa administrativa Es lo que uno llama Justicia rogada Rogada Es decir Ahí no lo ayudan a usted Los maestrados Usted tiene que aportar todo Todas las pruebas Todas las pruebas Cuyo No conozco No tengo Ningún presupuesto Para invertir Luego colorín colorado Profesor Siga al frente De Lebria Bueno Mi querido doctor Seguimos Con acá Con su Acá estuvo el doctor Oscar Javier Santoro Galvis Nos acompañó Muy tieso Y muy majo Como Rindrin Renacuajo Hablamos Tocamos el tema Eso Para mí Lo que yo digo Que Lo debe Manejar La Procuraduría La Fiscalía El juez El no sé qué Allá ellos Pero usted Como si conoce Usted como si es autoridad ¿Cómo va el tema acá? Bueno El tema de él Si es Bueno Si no Es también Por doble militancia Artículo segundo Inciso segundo De la 1437 Del 2011 Supuestamente Apoyó A candidatos Que iban Al consejo Y a la asamblea De su De Que habían De un partido Diferente Al que le dio La bala Al doctor Oscar Están en etapa Probatoría Ese está un poquito Más atrasadito Ah va más lento Va más lento O sea Eso puede terminar Por ahí unos cuatro años O sea No Termina en el periodo No hay forma De que termine En el otro periodo Yo creo que no Porque es que Sale una circular Del consejo superior De la judicatura Recordándoles A los honorales magistrados Que se hace de dar Que estos procesos Son Como te decía inicialmente De dos De dos instancias Y segundo Que son de La inhabilidad De rango constitucional Entonces los términos Son perentorios Si Si no se hace Dentro del tiempo Fenece No fenece Son 105 días Desde que el momento En que se ponga La demanda Hábiles Si 105 días Y si no No Pueden alargarse Pero Para los magistrados Les figura En su Una notación En su récord Una pequeña notación Disciplinaria Bueno Ahí bueno Una notación Una notación Para que tengan en cuenta Ay es que el doctor Alfaro dijo que no El doctor Alfaro No ha dicho nada El que dije Fui yo Bueno mi doctor Entonces Vamos por el alcalde De Bucaramanga Ay don Jaime Andrés Beltrán Martínez El abogado Es el doctor Holman Ibáñez Le conozco Mosco Yo tuve En el 2019 Como dos Lo tuve de contraparte Ante el Consejo Nacional Electoral Porque era Era el partido De Colombia Just y Libres Era el abogado Si yo me acuerdo De Colombia Just y Libres El es de Colombia Just y Libres También En septiembre Octubre del año pasado El dueño de ese partido Que tengo entendido Que es un pastor Si es un pastor Otorgó poder amplio Y suficiente Para dar avales A una señora Llamada Ángela O Angélica Angélica Bueno Esta señora Se volvió Se volvió Un poquito Rapidonga Rápido Si 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 A repartirlos Tome 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 ¿Quién necesita avales? No le gustó No le gustó Al dueño del partido Pero ¿A quién le iba a gustar? Si el que estaba quedando mal Era él Y el partido Y resulta que le solicitó Al Consejo Nacional Electoral Le revocaran la inscripción A todos esos avales Incluida La inscripción Que se hace Ante el Consejo Nacional Electoral O sea Don Héctor Peñuela Lo de él No es doble militancia Lo que están recordando Es la historia Ah no 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 Siga doctor Vea usted El adelantado Entonces Estaba en la campaña Del doctor Oscar Omar En la campaña Oscar Omar O los cuautistas Me pidió el favorcito Ya tenía la defensa Del doctor Olman Ibáñez Yo hablé con Jaime Andrés Y le dije Yo le puedo hacer La coadyuvancia Le hice la coadyuvancia Y por un detallito Así chiquitico Como diría Cantinflas Le he salvado La revocatoria Y la inscripción Porque En el Consejo Nacional Electoral Como O sea Usted salva la inscripción De Jaime Andrés En la revocatoria Que estaban impetrando En Consejo Nacional Electoral Como autoridad electoral En Colombia Y con fundamento El artículo 265 Tiene funciones Constitucionales Hay una oficina Pequeñita Que se llama Oficina De registro De partidos En esa pequeña oficina David Tienen que ir Todos los actos Administrativos De todos y cada uno De los partidos Con personería jurídica Reconocida Ante el Consejo Nacional Electoral El poder amplio y suficiente Cuando usted vende Cuando usted vende un inmueble Casa, apartamento, finca Se hace la escritura El 25 de julio Temido Pero para todos es muy respetado El concepto La opinión Lo que diga el doctor Carlos Alfaro Fonseca Les estoy resumiendo Salva Digamos que la estadía Del alcalde del área metropolitana El pastor Hace coayudancia En el caso de la defensa De la credencial Y del alcalde Del municipio de Girón Ya por las islas Por acá Por la casa Ahorita vamos a profundizar Un poquitico Porque se las trae el doctor Ha salvado Muchísimas credenciales Ahí también Usted porque Se ha trabajado mucho Con Piedecuesta Doctor Antes de ir al corto Usted le ha salido Mucho trabajito Por Piedecuesta También estuvo ahí Miguel Mendoza Duarte También usted le salvó La credencial A Juan de Jesús Bernal Ojeda A Humberto Gómez A Humberto Gómez González Ayudé también al Chumi A Luis Fernando Castañeda Pradilla También lo ayudó A salvar la credencial Y además Reinaldo Bautista Juega alcalde de Piedecuesta Sí señor Por supuesto Bueno Vamos en el alcalde de Bucaramanga Pero Después del corte Porque esto está Bien interesante Gratis Como me gusta Los he puesto En contexto Les he informado No lo que opine O lo que diga Adelis Arasso Castillo O Pepito Pérez O lo que de pronto Este Que le gusta Hacer Tik Tok O le gusta Llenar todos los días Y ser tóxico Con las redes sociales Que me tienen hasta aquí No Si no es Directamente La fuente Consultando La persona Que conoce Que se ha untado De baranda Como dicen Los abogados Litigantes Que ha estado Hace muchísimos años Ahorita nos dice cuántos En el derecho Constitucional Como Constitucionalista Entonces Vamos al corte Y seguimos Con la alcaldía De Bucaramanga Porque De ese chicharrón Yo sí que he escuchado David Dígale al pastor Que saludos Usted que trabajó Allá en Radio Primavera Usted que el otro día Se tomó una foto Ahí con Luis Eduardo Aria Jaimes Y el pastor En la puerta De la emisora Dígale que adiós Que chao Chao Momentico Momentico Primero mi primaria Vamos al corte Y regresamos Digitel Conecta Fibra óptica Directa A tu hogar Con internet Simétrico De alta velocidad Y la mejor Televisión Con más de 120 canales Digitales Digitel 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 Creo que a quienes les gusta El tema de la política De la elección Y las demandas Están felices Contentos Agradecidos Con el doctor Carlos Alfaro Fonseca Que nos haya dispuesto Hoy su tiempo Y que nos haya ilustrado De primera fuente De primera mano Vea que queda ya Despejado El tema de Lebrija Al ciento por ciento El concejal De Puerto Parra El pobre director Allí De La CAS Etcétera Etcétera Vamos en Bucaramanga Coayudancia Del doctor Carlos Alfaro Fonseca No puede estar En mejores manos El pastor Jaime Andrés Pero continuemos Con Bucaramanga Bueno El turno Para el Alcalde De la capital Del departamento En estos momentos Al doctor Holman Ibañez Que es el abogado De él Le consiguieron Un término Para presentar Un dictamen Para contradecir Los videos ¿Qué sucede ahí? Se contrata Una persona Experta En redes Y utilizando Una terminología Que para mí No sé No me gusta O no la entiendo Habla de metaverso Y de las redes Y de Osarsen Y unas cosas Por el estilo Y en conclusión Determina Él En su Experticia Que esos videos Que están En contra Del alcalde Fueron manipulados Ya sea Por inteligencia Artificial O fueron Reeditados O no abren Bien el El lina Al momento De mirarlos Para poderlos Contradecir En conclusión Se siembra La duda Al sembrar La duda Favorece Al demandado También Lo está utilizando La doctora Esmaestrada La señora Lucillana Bermúdez Bermúdez En el caso De la demanda Contra el gobernador O sea A usted Por ejemplo Allá le perjudica Pero aquí En cierta medida Le favorece O estoy equivocado Eso de que ¿Cómo es que se llama Proreo Es que se llama Algo también Muy parecido El indubio Proreo Que no se puede Demostrar Que es culpable Que no hay la plena prueba Algo entiendo Entonces En esta En el caso Del alcalde De Bucaramanga En este momento Están en el traslado De esa experticia De ese dictamen Pericial El paso siguiente Porque ya estamos En etapa De pruebas Con razón Han arreciado Tanto Las redes sociales Y hablan De tiempos Vea usted Que todo tiene Su explicación Tienen que citar A ese experto Que rindió Esa experticia Y someterlo A un interrogatorio Por parte De los extremos De todos De los demandantes Y demandados Inclusive por parte Del ministerio público Inclusive Por la sala unitaria Para salir De dudas En relación A ese dictamen Pericial Una vez Terminen Todas esas pruebas Y yo no sé Si decretaron Unos testimonios Pasan O corren Traslado Para los alegatos De conclusión Que son 10 días Una vez Se cumplan Esos 10 días Entra El expediente Al despacho Para dictar sentencia Más tardar En 20 días O sea Que la cosa De ser Es rápida Hay posibilidades De que En el mes de noviembre Ya estemos Con decisión De primera instancia Contra esa decisión De primera instancia Y este va Para todos los alcaldes Y gobernadores Procede El recurso De apelación Que de acuerdo A la 1475 Que fue modificada Por la 2080 Son 5 días 5 días 5 días Para Apelar Apelar 5 días Si no se apela Como quedó Eso para un amigo De un pueblo Del sur de Bolívar Pensó que eran 10 días Y perdió el año 5 días 5 días Hábiles Hábiles Correcto Más 2 Por la ley 2212 De la virtualidad 7 días 7 días Completo Y se da En el efecto Suspensivo Es decir La persona Llámese Alcalde O concejal O gobernador Sigue hasta cuando Resuelvan el recurso De apelación Y nos queda Por último El alcalde De la ciudad Dulce De Florida Tierra querida Un alcalde Joven Un alcalde Un alcalde Que fue concejal Que el tío Es médico Que también estuvo En la corporación Consejo Municipal Que está En un municipio Inviable Financieramente Eso está Difícil Económicamente Eso tiene Demasiados problemas Y es cuando Uno se pregunta Pero con tantos Problemas Como uno Se le mide A querer Gobernar Cuando es difícil Hacerlo Pero ese No es el tema El tema Es doctor Carlos Alfaro Fonseca ¿Cómo está La demanda Del señor Alcalde? La demanda Contra el alcalde Creo llamarse José Fernando Sánchez Sánchez No es por doble Militancia Vea usted Aclarado Lo primero Es También De rango Constitucional Uno de los Argumentos Que yo utilicé Para solicitar La revocatoria Del ya Fallecido Rodolfo Hernández Suárez A usted También Yo recuerdo ¡Claro! Yo saqué De la carrera Política José De su De su posibilidad De ser gobernador De los antanderianos A Rodolfo Lo saqué yo De la contienda Electoral Él Un artículo Creo que es el No recuerdo Bueno Ciento y pico En nuestra carta Política David que dice Que aquella persona Que la fiscalía Le haya Metido Ya el escrito De imputación ¿Sí? No puede De su propio Presupuesto De su propio Patrimonio De su propio Pecunio Entregar dinero Para su campaña O de una persona Que haya sido Imputada ya Y ojo Eso fue Por la elección Del anterior Personero Recuerda que eso Salió Disciplinaria Y ahorita Estamos hablando En lo penal Ya le quitaron La credencial Como que a dos O tres Conciales A una señora Y a uno Que le dicen Yeritas Y son la misma Me tengo entendido Porque yo ese proceso No lo llevo Pero todos esos procesos Pasan por mi mano En consulta O me gusta leerlos Fueron por la misma Circunstancia Luego también Lo cobija Lo cobija Pero Él alega Porque es que Esa prueba Si es fácil De conseguir Él alega Eso está En un portal Del Consejo Nacional Electoral No recuerdo El nombre Ahí está toda la información Sin embargo Si él bien Aportó Plata De su propio Bolsillo Y estaba imputado Por lo del Personero Él dice Que nunca Aportó Pero me dice El abogado Que puso la demanda Alfaro Si aparece Y después Borraron eso Yo le dije Pues hoy en día Con estos aparatos Y cosas tan modernas El pantallazo La trazabilidad Queda Están en esa discusión Pero eso también Va adelantado Va adelantado Si O sea Allá Si dicen los Que saben Como el doctor Alfaro Y muchas opiniones Más Que el tema Está un poco Espinoso Y con el antecedente Que usted sabe Que decretaron La pérdida De investidura A unos concejales Por los mismos hechos O sea Que no se les haga raro Que prontamente Estemos hablando De nuevas elecciones Para Florida Blanca No está por definirse Está por verse Nadie está manifestando Que ya es un hecho cumplido Sino El doctor Nos ha hecho Una radiografía Y tiene mucha razón Cuando hace referencia Aquí Lo cobija Lo cubre Ya hay antecedentes Ya hay Quienes Resultaron Ligeramente Dagnificados Me hablaba usted De Zulatá Y también quiero tocar El tema Del alcalde De Barranca Bermeja Que por estos días Se habló Que por estos días Se dijo Y como estamos En una charla Aquí de café De café De Colombia Y yo Tan querido Que soy Con ustedes Sé que hay mucha gente Mucho abogado Que le jala Al amarillismo Y al chimento Y quiere saber Que se quiere informar Y yo pues Sirvo de puente Acá con el doctor Alfaro Que hoy No tenía que ir Ni a la finca De Zapatoca Ni a la finca Ni de Marta Ni a la finca De Cecilia Ni nada Entonces dijo Los voy a acompañar Doctor Usted habló De Suratá Si Suratá Estamos Esperando Que se resuelva Un recurso Interpuesto Por la parte Demandante Para presentar Los respectivos Alegatos El de Macaravita Ya presentamos Los correspondientes Usted en Suratá Es demandante Demandante Suratá y Macaravita Y como Lo de Macaravita Fue ¿Cuál es el origen De lo de Macaravita? Porque él Subió a la tarima Doble militancia A la señora Madre de la difunta Ángela Hernández Hoy diputada Hoy diputada Y ella iba Creo que era El partido Centro Democrático Y subió A una del partido Y él iba Valado por otro partido Que en este momento No recuerdo Ahí está Que era su error Colorín colorado Señor de Macaravita Creería yo Que el cuento Se había acabado Y no me presentó La tacha Entonces Ahí está No presentó La tacha Ese término También lo conocí Entonces Es la argucia Es la habilidad Es la destreza Que tiene El abogado La tacha Lo de Jonathan Vázquez El alcalde De Barranca La situación De él Es penal Aclaro que no soy Especialista En derecho penal Penal como fue En su momento Lo de un cerebrrimo Concejal De Bucaramanga Pescaíto Pescaíto Alfredo Ariza Flores Papá Del diputado Exesposo De la que fue Concejal En Bucaramanga La pescadita Y era un delito Penal De fiscalía ¿Qué sucede Con materia penal? En Colombia Las investigaciones Más lentas Son las penales ¿Por qué razón? Y eso que Vino el sistema Penal acusatorio Pero eso ya colapsó Oye, así no Esto no se volvió A hablar siquiera De eso Al comienzo Muy bonito Y ya colapsó Como todo aquí ¿No? Cogen y dele Y dele Y dele Y a los días Ya se olvida No, ahí traen Cositas de afuera Implementándolos aquí Que no No se pueden Traerlas como tal Implementarlas No se puede Imposible Aquí los colombianos Somos Muy diferentes Bueno ¿Qué sucede Con él? A él Ayer antier Creo que había La audiencia De imputación De cargos Por varios delitos Con treñimiento Al elector Dio dádivas Pagó los votos Digámoslo así Literal Para que no quede A su modo Pagó los votos Hay unos videos De unas personas Haciendo Cola De 3, 4, 5 cuadras Sería que les iba a regalar Algún lapicero Algún borrador Y resulta que Como te decía Esos delitos Esas investigaciones En materia penal Son tan larguísimas Y seguramente Alguno de los extremos Ya sea el denunciante O el denunciado Va a pedir el testimonio De 20 o 30 personas Y eso va a pasar Tres años Ah ya voy Y resulta que Es un proceso De doble instancia Y peor aún Peor aún Por la calidad Del punitivo penal O sea por La calidad del delito Procede la casación Ah ya Consejo de Estado Que la casación Si bien es un recurso Extraordinario En Colombia En los últimos años Estoy viendo Que se está Convertido En una tercera instancia O sea para otro Tiempito más O sea que Yéndole bien Tres años O yéndole mal Yo le pondría Cuatro años O sea que Los de Barranca Bermeja Sigan haciendo fila El alcalde actual Si Dios no dispone Otra cosa Va a terminar Su cuatrenio No va a tener Ningún problema No va a tener Ningún inconveniente A no ser David Que la fiscalía Solicite Medida cautelar Esa sería Lo único Lo único Pero Con el agravante Yo lo veo difícil Pero así Le dite Medida de aseguramiento Intramular O le den El beneficio De la cárcel Pues él no puede Seguir en ejercicio De funciones Como alcalde Si señor Pero no pueden Citar A elecciones atípicas Porque todavía No hay fallos O sea no ha sido Vencido en juicio En juicio Correcto Entonces Y con lo lento De nuestra justicia Y seguramente Los abogados Van a aprovechar Para aplazar audiencias Y presentar recursos Que esta prueba No me la admitieron Pues apelo Eso se va Al superior jerárquico Del juez De conocimiento Y ahí Nos van a Acoger fácilmente Cuatro años Doctor Carlos Alfaro Fonseca Usted que tiene Buena memoria Porque usted Estaba muy joven ¿No? Estaba A medio labrado Como diría Mi señor padre Lo del Exconcejal De Bucaramanga José Alfredo Arisa Flores Pescadito ¿Cuánto duró? Porque eso terminó Por allá En un juzgado De Cúcuta Si mal no estoy Fue por allá Eso yo creo que duró Como ocho años Fue cuando le salió Que entonces Él en vista De que lo condenaron Puso a la esposa Luego entonces El tema De Barranca Bermeja Ahí Está cocinado Lo ha dicho El doctor Carlos Alfaro A menos que De pronto La fiscalía Hola Me acordé de algo Cuando todavía No estaba La doble militancia En la importancia Que hay hoy Es más Todavía ni siquiera La habían reglamentado Con la ley 1475 No se había reglamentado Yo le quité La credencial A Durian Plaza Un concejal De Lebrija Que me dijeron Que tienen Comerciante Que tienen Una ferretería Algo así No lo conozco Pero ese muchacho Un juez Administrativo Me dio la razón Yo estaba convencido Que no Y me dijeron Que sí Le quité la credencial Al pobre muchacho Muchos pobres Fue el primer caso Por doble militancia Creo que ocurrió En Colombia Primer caso Y vean ustedes Si después Los que han caído Y hay quienes Dicen No le preste atención Yo Quiero aprovechar La presencia De uno de los mejores Constitucionalistas Abogado Carlos Alfaro Fonseca Doctor ¿Qué se le puede Sugerir O qué se le puede Aconsejar Aquel aspirante Candidato Ya lo no Para las próximas Elecciones En esto Tan supremamente Jodido Berraco Porque yo Terminar uno Perdiendo una credencial Por doble militancia Porque se le subió La mano a uno Y le dijo Vote Después de invertir De que llegaron Inversionistas Patrocinadores Financistas Contratistas Que usted se comprometió Con esta vida Y la otra Es muy berraco ¿Qué aconsejarles? ¿Qué decirles? No para ahorita Sino para las próximas Atención En las últimas elecciones Para presidente Me llamó Un candidato A la presidencia De este país No me diga Le hice una propuesta Económica Y el tipo salió corriendo ¿Qué aconsejo yo? No me busquen a mí Busquen un abogado Porque Esa inversión Que ustedes van a hacer Ese esfuerzo Que están haciendo Como está la situación Hoy en día Le puede salir costoso Porque He tenido casos Este año Que en seis meses Ya está por fuera La persona No alcanza a recuperar Ni siquiera a recuperar La inversión que hizo No, en seis meses Usted de aconsejar ¿Cuánto ha recibido? Usted de alcalde Y los compromisos Y este que le dio Y este que lo patrocinó Y este que le financió Y este contratista Y generalmente Los ordenadores del gasto Nominadores En este caso Alcalde y gobernadores El primer año Como se dice Encuentran la olla raspada Y ellos comienzan a ver Para hacer obras Generalmente El tercer y cuarto año El primer año Es supremamente Pesado Entonces Ojo Pendientón Como diría Su amigo Alberto El Tico Marín Un abrazo Un fuerte Abrazo Disculpen la redundancia Un saludo muy especial A don Alberto Del Tico Marín Hay que tener en cuenta Esto de la doble militancia Porque yo después De que vi Que un exalcalde Que un senador Como Alexander López Que dijo Roy Barreritas Palabras mayores Pachón El de La Ruana Allá en Boyacá Alexander López Alexander López Que hoy está allá En el planeación Hoy me mandaron Una sentencia De un senador Brainer Doble militancia Chao al amigo Y con el agravante Que por modificación De la 1437 Que la modificó La 2080 Hoy en día Ciertos procesos Son de única instancia Es decir No hay derecho A pataleo Ahí incluyen La de los senadores La de los gobernadores Y los directores De las corporaciones Autónomas regionales Son procesos De única instancia No hay derecho A pataleo Oiga mi doctor Esto ya es mío Esto no es Del televidente Que está en el mundo De aquel que lo admira Que lo aprecia Estará por allá Más de un concejal Ese doctor Mi hija Me salvó la credencial Y por eso Esta casita Se la debemos Al doctor Alfaro Ese carrito En el que usted se monta Y cree que es usted La dueña de su Doctor Alfaro Que nos salvó Eso Nos lo dieron Por esto y aquello Yo conozco casos Hágame hablar Y verá Y entonces Esto Doctor Alfaro Yo digo ¿Por qué carajos Independientemente De lo que usted me dice Del afán Del compromiso No se mide bien Lo que puede pasar Comparado con lo que Se puede ganar? A ver Es que En el caso de Cuando están en campaña Pongamos Para reducir La El ejemplo Alcaldes y gobernadores Usted cree que un candidato Para una alcaldía Que lo invite A una reunión política Que él sabe Que no puede ir Pero que hay una manifestación De cinco mil personas Él va a decir que no Él va Y la foto Y el video Hasta ahí llegamos Y como decía No, eso no pasa nada Tranquilo Mire que allí Pero mire que sí está pasando Doctor Usted Era un Abogado Regresado De la Santo Tomás Después se dedicó A la comercialización Del oro Hasta donde entendí Después Un buen día Le dio por Especializarse En derecho constitucional Y se convierte En el abogado Más Se le ve el ritmo ¿Eso es así Más o menos? Sí, porque es que Si yo sé de algo Es de oro Sí Yo fui Fabricante Tuve una fundición Exploté Oro Todavía tengo Todavía una platica Invertida por ahí En el sur de Bolívar Una mina Y resulta que Yo demoré Conseguí la tarjeta Y demoré como 15 años En otro cuento ¿Sí? Después En mi actividad Como minero Tuve Un mal momento Con los muchachos Que mandan Del gobierno chiquito Como decía Un indígena Uba Que decía Que en Colombia Hay dos gobiernos El gobierno chiquito Total cierto Los señores que mandan Y el gobierno grande Que es el que está con goza Sí, sí, sí Tuve unos inconvenientes Con el gobierno chiquito Y me retiraron Un poquito de la escena A un lado Entonces Me acordé Que había estudiado derecho El derecho, sí señor Y se especializó En derecho constitucional No Me llamó El doctor José Líndia Seguión En el 90 Sí, claro Que era director De la casa Éramos muy amigos Y ahí me metí A trabajar Trabajé La única vez Que he sido funcionario Público Dice el doctor Carlos Alfaro Fonseca Imagínense Si ustedes No lo digo yo Que si de algo Sabes de oro ¿Cuántas credenciales Ha tumbado usted? Con la que conseguí ayer 17 Fresquito, ¿no? Ayer Hoy Por eso este programa Es oportuno Este programa Lo disfrutan todos Y yo sé que En materia de Leguleyos Y abogados Y la gente Que le gusta El chimento Y las redes sociales ¿Cómo no se van a alimentar De un ciudadano De un profesional Del derecho Como el doctor ¿Y cuántas Ha salvado Doctor Para Salvado Sin nombre Por hoy Creo que unas Unas 30 Unas 40 Señor Señor Aquí me tienes Delante de ti Para decirte Que te amo Que sin ti Mi vida No tiene sentido Señor Hérame sin odio Sin miedo Y sin envidia Alegre Sereno firme Concedeme Sabería Y en Teresa Para que nadie Por mi culpa Derrame una sola lágrima Yo aquí Cada que viene Un invitado Algo nos queda Hoy ha dicho El doctor Carlos Alfaro Ponseca Y me ha quedado Solendo Si algo conozco Si de algo sé Es de oro Y cuántas Credenciales Ha despojado Cuántos Servidores Públicos Han recurrido A sus servicios Y han obtenido Exigento Si Dios Por su misericordia Nos da de nuevo La oportunidad Ojalá Podamos Volver a tener Porque lo de hoy Es fresquito Mire que ayer Ayer Tuvo un alegronazo Por allí En San Gil En la provincia De Guarantina De nuevo La casa La casa